¿A qué vienen? Porque un negocio de estas características no puede tener la caja que pueda interesar a una banda de estas. Hubo alguna connivencia entre algún personal y los delincuentes. Aparentemente en esa hipótesis estaría encaminado y a mí me tocó charlar con uno de los empleados, apenas sucedió el hecho y me dio esa misma imagen. Fue un diálogo de mucho nerviosismo y de explicar más de lo que me tendría que explicar a mí que yo soy un desconocido. Me habló de tratar de irse, de que quería salir corriendo en un momento, me habló, me divagó de algunas cosas sobre lo que había pasado en ese momento que no me parecieron que yo era la persona para que la cual él me tendría que explicar. Una excelente persona. Además todas las familias son polis. Fue buenísimo, todos, todos son buenas personas, no hay nada que decir de malo de ellos. ¿Qué se dice en el barrio sobre lo que pasó? Estamos todos helados porque no lo podemos creer todavía.